Aquí le tienen en paralelas otro hombre del equipo unificado medalla de oro en Barcelona. Comienza con el trabajo en uno de los extremos de la banda. Doble carpado adelante cayendo al apoyo braquial. Qué fuerza tienen los brazos. Ahora el doble es agrupado. Más sencillo. O para ser más exactos, menos difícil. Porque son muy complicados todos estos elementos. Y clava a Charipov, veteranísimo del equipo ucraniano, junto con Misutin y Korovchinsky. Misutin, campeón del mundo en Indianapolis. Aquí hace... Gracias. Gracias.